Hola de nuevo vampirillos, aquí extrae otro video de Fortnite y os voy a enseñar todas las ubicaciones de los personajes que hay 15, más los 4 dioses y es importante saber las ubicaciones de los personajes para cuando una misión nos pide conseguir cierto arma, podemos consultar aquí en la lista de los personajes y ver que servicios nos ofrece. No es algo necesario pero está muy bien poder consultarla y ver cada uno lo que nos da. Primero vamos a empezar con Artemisa que está aquí en mansión y nos ofrece poder contratarla, el fusil de tirador designado de la cazadora y preguntar porque la mayoría de estos nos permiten preguntar. Yo voy a ir por orden, esta es la primera, vamos con el segundo que es Miausculos, la tenemos justo aquí en esta ubicación cerca de Villa y le podemos comprar la escopeta de guardián épica o preguntar. Vamos con la tercera que es Mina, está entre mansión y refugio, mirad en esta zona muy oculta en el bosque, podemos comprar el fusil de tirador segador, desafiarla y conseguir esas dos armas o contratarla. El personaje número 4 es Laguna y está justo en esta zona por encima de Locomotora, nos ofrece el subfusil de ráfaga trono épico y podemos contratarla. El siguiente es Lider Bravo, está en el embarcadero justo por aquí paseándose, podemos comprarle el fusil de asalto bélico épico, desafiarlo por el fusil de asalto pero en raro o contratarlo. El siguiente es Poseidón y lo tenemos aquí en localidad Locomotora, está justo en la zona del tren, le damos y nos ofrece contratarlo, este nos ofrece más cosas. Podemos comprarle el salpicón saludable, el fusil de asalto bélico épico o podemos preguntarle. La siguiente es Medusa, la tenemos aquí en Villa, aquí os marco la ubicación justo en esta caseta y nos ofrece la granada de choque, un disfraz o preguntarle. Ahora vamos con Afrodita en la parte sur del mapa, exactamente en esta ubicación es el número 8 y aquí vamos a ver, tenemos el subfusil profético épico, contratarla o preguntar. Ahora vamos con la asesina espartana, está justo en esta ubicación nevada y vamos a ver qué nos ofrece, tenemos el fusil designado de la cazadora, podemos también desafiarla a un duelo o podemos contratarla. La siguiente es Marigold, está en la parte sur del mapa, más o menos cerca de embarcadero, vamos a ver qué nos da y tenemos la pistola asaltadora, las alas de Icaro o podemos preguntarle. El siguiente es Brutus, lo tenemos aquí en plaza, ya sabéis que todo se va moviendo más o menos por la zona, nos vende la escopeta automática de frenesí o vendajes. La número 12 es Jules, que está justo aquí en una gasolinera cerca de mansión, le podemos comprar la escopeta de guardián o la granada de choque. La siguiente es Sky, está en la parte norte del mapa, justo aquí y le podemos comprar el subfusil profético épico o las alas de Icaro. La siguiente es Tenetina, que es de temporadas anteriores también y nos ofrece, vamos a ver, la escopeta de corredera martillo y la lapa de racimo. Ya vamos con la última que es Hope, está aquí en glaciar. Vamos a entrar porque en esta ocasión está adentro y vamos a ver qué nos ofrece. Podemos comprarle el fusil de tirador segador, una grieta, que por aquí ya estáis viendo todos los precios y podemos también consultarle, podemos preguntar. Hemos visto todas las ubicaciones, por otro lado, en el inframundo tenemos a Hades, que hay que desafiarlos a todos. En la entrada tenemos a Cerbero, luego la zona del Olimpo, en el monte Olimpo tenemos a Zeus. Y por último en dominio duelista tenemos a Ares. Aquí están todas las ubicaciones, incluidas las cuatro de los dioses. Espero que os haya gustado, que ahora podáis consultar todas las ubicaciones con lo que nos ofrece cada personaje y nos vemos en un ratito con más vídeos. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.